Abrazos ¿Has visto mi playera? Mi nueva playera Soy Maya La inscripción aquí en Gráfica Maya Coladeta, Jenny García Muñoz Unidad Intercultural La entrega del TUMIN Vamos a hacer entrega de 100 TUMIN Son 2 Ya tenemos 200 Vamos a gastar al INE en la tienda 8 10 de 5 pesos 10 vale TUMIN 10.50 Si serian 50 10 de 5 pesos No se puede creer Un agradecimiento a Francesco Francesco Améndola Sin él No había sido posible nada ¿Lo han conocido Francesco? ¿Francisco qué? El italiano que vino en enero el año pasado Si, 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 claro, claro Estuvo con nosotros Eh, si Si, si, si Habló del sceque en Italia 10 de 5 10 de 5 3 de 10 ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ah ¿Viste? ¿Qué hice? Ah Ya tiene un rato Abre, abre Abre, abre Es un 1 de 20 Es un Sí Colegio de los varios TUMIN Los varios COSMIN Sí También esto voy a usar los boletos del tren ¿No? ¿Para qué? Es otro dinero Ah, sí Candel COSMIN Álvaro López Sí, mira, mira, mira cómo está Banco de México Baja el Tono ¿Cuántos eran los que vendiste? Que es Reglamento Directorio Ah, señor Marco Turran Sí Ope, pone gráfica maya O Hay que poner un nombre O gráfica Eh, no, lo que tú quieras poner Ah Nada más que sí Para que se vea Que tú me recibiste Ah, ok Sí Para que lo podamos poner En el próximo GOSNI Está bien Ahí Pongamos Porfa este Pongamos la firma Esto Vamos a poner aquí Un sueño Eso es la realidad Marco Turran Y la primera vez pongo también el apellido de mi madre Fa, oro La primera vez que lo escribo Fa Fa, oro Si Y pongo un gracias abuelita Abuelita Perfecto, perfecto Eso es todo Fa, oro También el patrocinio Por eso el del patrocinador Y ahora lo dejo encargado a la Jenny Porque ya Así que Así que Muy bien De la gráfica maya Me llevo este Que lo reciba Que lo reciba Yo he firmado Yo he tomado la responsabilidad Si Y que Jenny O Intermedia Es administradora Administradora Sí De la capa De la capa De la capa Del folletito informativo De cómo funciona Ok De los principios que tiene el TUMIC Como es el apoyo mutuo El la... Queremos lograr una transformación En los modos de educación Basados en la solidaridad La reciprocidad El... El... El amor ¿No? Y la... La acción colectiva Este... Y bueno Te... Te quiero comentar Que este es un acto Libre Que nos hace libres De decidir de entrar Y libres de... De dejar de participar En el momento Que ustedes decidan ya no estar Es un acto de libertad También para ustedes Este... Y pues eso Eh... Lo que pedimos Es que ustedes Nos ayuden a seguir construyendo Este proyecto Que no... A nosotros Sino a ustedes también Eh... Y aquí está el directorio De quienes Nos... Nos... Fogamos parte de este... De este colectivo Bueno, este se queda para ustedes Ok Y muchas gracias ¿Quieres que puedo dejarse también? Si... ¿Y eso me lo llevo yo? Que es el bastito Para que... Que queremos allá Muy bien Veinte años Veinte años El diecinueve de abril En el... San Martino de Castroza Un abrazo adileto Una abrazo adileta Bueno... Estas son obras de niños, eh... No he explicado antes Estas paredes son de niños Sí, sí, bueno ¿Ya tienes esto? Ah, bueno ¿Ya quieres compartir algo? Sí, sí, ya lo estamos Lo estoy fotocopiando, distribuyendo La mayoría lo estoy regalando Bueno Aquí recibimos Aquí Esto No lo puedo creer No lo puedo creer Sí